Hay muchos rumores sobre el UFC 300, que si traen a Brock Lesnar, Randy Couture o Khabib, al final nada se sabe, son solo rumores. Lo cierto es que la promoción quiere que el evento numerado 300 sea algo especial e inolvidable, así que por los próximos meses no pararán las especulaciones relacionadas con dicho evento. Soy José y esto es Fans Combat. Otros abocan por John Jones. Como saben, el campeón pesado coquetea con el retiro y apunta al UFC 295 el próximo noviembre en Nueva York como el evento para su último combate, pero últimamente ha estado abierto a negociar, por lo que al parecer si el dinero es el correcto, podríamos ver a Jones en otro evento. ¿Y por qué no el UFC 300? Después de todo, Jones es el más grande de todos los tiempos. Otra que aparece en escena es Ronda Rousey. Aun cuando el presidente de UFC Dana White insiste en que la ex campeona de peso gallo femenino permanecerá retirada, muchos insisten en que regresará para el evento UFC 300 a principios del 2024. Si la programación sigue su orden natural, correspondería el mes de abril para dicho evento especial. Acaba de tener un combate en Summersland y está buscando reducir su tiempo y sus compromisos con la WWE, dijo un supuesto confidente anónimo al Daily Mile. Ahora se está concentrando en potencialmente hacer una carrera para tener una última pelea en UFC y competir en el UFC 300, cuando eso se presente el próximo año. Como ven, siguen corriendo los rumores alrededor del regreso de Ronda Rousey al UFC. Rousey abandonó la UFC después de derrotas consecutivas por knockout ante Holly Holmes en el UFC 193 y Amanda Nunes en el UFC 207. Son tantos los rumores sobre el regreso de Ronda que ya hay línea de apuestas sobre quién sería su oponente. Los apostadores de BetOnline.ag tienen a la ex campeona de las 135 libras, Juliana Peña, liderando el grupo de posibles oponentes de Ronda en UFC. Presumiblemente por toda la basura de la que ha hablado sobre Rousey, la Venezuelan vixen, durante los últimos años. Las probabilidades sobre la próxima oponente de Ronda Rousey siguen en este orden. Juliana Peña más 125, Raquel Pennington más 300, Macy Chassion más 400, Holly Holmes más 500, Norma Dumont más 600, Chelsea Chandler más 800 e Irene Aldana más 1000. Sorprende que la némesis de Rousey desde hace mucho tiempo, Micha Tate, no figure en la lista, sobre todo porque, al menos para mí, sería la única pelea que tendría sentido. Una pelea grande entre las dos luchadoras más conocidas que ya no están en la élite pero que seguro sería una semana de pelea entretenida que captaría mucho la atención de los fanáticos y posiblemente un combate divertido, sobre el que realmente no habría tantas expectativas. ¿Qué opinan ustedes sobre todos los rumores que corren alrededor del UFC 300? Si llegaste hasta aquí y suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.